hola amigos habla DJ Bortoya y hoy les traigo una versión remix del tema de damas gratis alza las manos, una versión estilo raga por así decirlo, un poco de dubstep a la vez me llevó bastante tiempo hacerlo, bastantes horas, pero creo que iba bastante bien, les voy a subir y les voy a dejar en la descripción del video les voy a dejar el link para que lo puedan descargar, aquí como pueden ver tenemos el proyecto de la Zip Pro, espero que les guste así que bueno, disfrútenlo y en la descripción del video les dejo el link para que lo descarguen alza la mano 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 si quieres un manchán alza la mano remix ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!